Bueno, Luciano, ¿en qué crees que puede aportar el sistema Maraberry en general a lo que es el sistema educativo? Hay una... recuerdo ahora mismo, cuando se aprobó la DOE, y pues se puso... bueno, pues ahora nos viene un sistema educativo en el que se van a trabajar las competencias. Y entonces ya el rumrum, surge el rumrum en las aulas. Organiza el departamento una serie de reuniones formativas para dar a conocer un poco las nuevas líneas de la nueva ley, de las competencias. Entonces va una serie de compañeras, asisten a algunas reuniones, y al día siguiente una compañera viene al despacho y me dice... Oye, Luciano, muy interesante la reunión, las charlas que nos dieron ayer. Pero, ¿sabes lo que te digo? El que ha redactado la ley, ha leído el sistema. Porque es que es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso también ha sido realmente una de las cosas que he podido ser testigo. Bueno, he vivido y convivido con distintas leyes a lo largo de mi proyecto, mi carrera educativa, en proceso educativo, en la escuela. Y en todos ellos he visto como siempre, no sé si íbamos por delante, pero en todo momento estábamos dando respuestas a lo que las nuevas realicoyunturas de situaciones educativas nos pedían. Y es que ahora mismo, me acuerdo de ese ejemplo cuarto, es que realmente el sistema da respuesta a lo que la sociedad ahora mismo nos está demandando. Y yo me gustaría que eso fuese el germen de un futuro todavía más prometedor y duradero.